...porque me iba a robar, pero yo le pedí un favor y me lo hizo, así que creo que le debo una. Es igual. ¿Sabes? A veces te excedes un poco, doctor, pero te las arreglas para que las cosas resulten interesantes. Oye, yo me ocuparé de gominola. Ya que técnicamente es tu paciente, te mantendré informado, pero no quiero crearte molestias. Y olvídate también del asunto de Crane. Ya tienes en qué pensar. Cuando pienso en él, me pongo de mal humor. Pues no pienses en él. Disculpe, ¿estaba en la consulta del doctor Reeder? Mi mujer y yo estábamos con el doctor casi... Tim Nazan. Ah, sí. Clint me habló de usted. Entiendo. Bueno, ¿cuándo le operan a usted? Pasado mañana. Oh, a mí un día antes. Tiene que ir usted a la planta. Le informaré para que esté prevenido. La verdad es que soy médico y estoy bien informado. Aunque lo cierto es que debo admitir que no tengo ninguna experiencia como paciente. Será la primera vez que me hospitalice. A mí me operaron de anginas cuando era niño. Recuerdo que me dejaban comer todo el helado que quería. No ocurrirá lo mismo con la cirugía prostática. No, mi mayor temor es que me toque un compañero de habitación que ronque. Si tiene algo de mano aquí, yo podría... ser su compañero. No sé. No ronco. Y si comparto habitación con un médico, recibiré un trato especial, ¿verdad? Bueno, a lo mejor puedo hacer algo. Afortunadamente no hay muchas enfermeras por aquí que me guarden rencor. Bueno, si las hay, espero que no confundan nuestras camas. Es irrelevante que fuese usted culpable o no en la demanda por negligencia. Le he visto en acción. Y tarde o temprano le demandarán con motivos. Todo este asunto se ha salido de madre. Me gustaría empezar de nuevo. ¿Y a quién no? Pero la verdad es que yo no pienso que usted sea un buen médico. Puede apelar la decisión. Yo no puedo impedírselo. Ya, pero la apelación va a estudiarla el mismo comité que me ha negado mis privilegios. Eso es cierto. ¿Quiere un consejo? Yo que usted consideraría su experiencia en Nueva York un error. Y volvería al salvaje oeste, donde sus métodos parecen tener mayor aceptación. Consejos sobre qué hacer con mi vida. Es exactamente lo que había venido a buscar. ¿Hubo suerte con el doctor, Craig? Las noticias vuelan aquí, ¿eh? Es que tengo un amigo que trabaja aquí. Fue usted del tema de conversación en la sala de enfermeras. Al menos algo se ha sacado en limpio de mi visita. Fue mal, ¿eh? Sí, Craig ha conseguido lo que buscaba. Y nadie va a hacerle cambiar de opinión. A pesar de no trabajar aquí, ya sigue amargándonos la vida. ¿Qué piensa hacer? La llamada de la vieja montana está empezando a sonar adecuada. Le traigo unos huevos con un poco de bacon. Se ha levantado muy pronto hoy, doctor. Soy un chico de campo. Nosotros tenemos hecha media jornada antes de que los marines se levanten de la cama. Tim, ¿estás bien? Sí. Pues si estás listo, vamos a empezar la recuperación. Muy bien, me parece perfecto. Todo irá bien. Buenos días, doctor. Doctor, casi días. Pronto para hacer visitas, ¿no? Creía que habías dicho 20 minutos. Doctor B. Si estás esperando, alguien será mejor que... Sí, Nate y Raúl van a venir a buscarme para ir a dar un paseo. Lo siento. Me he presentado sin avisar, así que si tienes planes... No sea ridículo, pasa. Vamos, vente con nosotros. Bueno, gracias, pero la verdad es que solo tengo un minuto. Nelly me está esperando en casa. ¿Quieres tomar algo? No, no. Gracias. Siéntate. Mañana es el gran día, ¿eh? Sí. Me he... Me he encontrado con Pat Nazan. Tim, ¿está bien? La operación ha ido bien. Muy bien. No sé, si uno no se pusiese nervioso, no sería humano. Ya lo sé. He estado en la sala de operaciones. Muchas veces. Pero nunca como paciente. Gracias a ello seré mejor médico. ¿Sabes? Voy a decirte lo mismo que les digo a mis pacientes. Y seguramente lo mismo que les dices tú a los tuyos. Verás, has elegido el tratamiento que has creído mejor. Y cuentas con un cirujano que ha hecho esa operación... cientos de veces. Cientos de veces. Has hecho lo que debías hacer. Ahora deja la responsabilidad en manos de los profesionales... y piensa que Dios te protegerá a ti y a ellos. Gracias. Hay otra cosa. Adelante. Si ocurriese algo, y sé que no va a ser así... pero si ocurriese... ¿te asegurarás... de que se ocupen de Nelly y del niño? Estoy seguro de que eso no sucederá. Ya lo sé, lo sé. Pero si ocurre, quiero estar seguro. Sabes que lo haré. Hola, colega. Pasa. Hola, Nate. Ven aquí, dame un abrazo. Hola. Muy bien. Cada día le gusta más abrazar. Y a mí, las niñas. ¿Tienes harina de avena? Me parece que no. Está preparando algo para la fiesta, pero no quiere decirme qué es. Pues me muero por saberlo. Sí, quiero un café de moca largo con leche desnatado, descafeinado, bajo en calorías para llevar, y salpicado de canela. ¿Quiere comer algo? Sí, un bollo Gloria Mañanera de naranja y arándano bajo en calorías. ¿Un bollo? ¿Es que los policías ya no coméis danos? No tenemos danos. ¿Qué quiere usted? Ah, un café solo, normal. Sin sabor a nada, moca, vainilla, nuez, avellana, caramelo... No, un café solo. Y una galleta de esas de chocolate. Son galletas del garroba. Muy bien. Pues déme una. Y son bajas en calorías. De acuerdo. Se lo digo porque hay gente a que no le gustan. ¿Y qué les pasa? Son un poco secas. Es como si comiera tiza. Ah, pues no me apetece comer tiza. Así que póngame solo el café y olvídese de la galleta. Bien. Lo suyo son tres dólares. No, le he dicho que no quería la galleta. No, ya lo sé. Ya ha hecho bien. El café, el café, son tres dólares. Ah, muy bien. Cóbrese todo de aquí. ¿Sabes si Raúl querrá algo? Le he dicho que íbamos a comprarle helado. Lo está esperando. Buena idea. Me alegro de haber pasado de la tiza. Voy a imitarle. ¿Quiere el cambio? Sí, le he dado uno de 20. Es un billete de 20 dólares. Muchas gracias. De nada. Tomar café en mi tierra no era ni tan complicado ni tan caro. La cabra siempre tira al monte. ¿Qué dirías si la cabra te dijese que está pensando en volver al monte? Que se trata de una reacción impulsiva por el precio del café. Además, no puedes irte ahora. Me debes diez meses de alquiler. ¿Lo dices en serio? ¿Has tenido alguna vez un día de esos donde tienes la sensación de que hay un gorila encima de ti golpeándote la cabeza contra el suelo? ¿Un gorila muy testarudo? Exacto. Sé perfectamente de qué me hablas. ¿Sabes? Yo me he quedado en Nueva York por Raúl. Pero ahora que os tiene a ti, a Beverly, ya no me necesitar. A lo mejor ha llegado el momento de volver a Montana. Bienvenido al planeta del dolor. Ahora que está despierto y de alguna forma consciente, mi primer consejo es que no haga movimientos repentinos. Las grapas que le ha puesto no son amigas suyas. Y por muy gracioso que le parezca algo, no se ría. No creo que durante un tiempo nada me parezca divertido. Ya, eso pensaba yo. Pero luego vi una reposición de un programa de Andy Griffith en la televisión. Aquel en el que Barney recita el prólogo de la Constitución. Y creí que se me salía una tripa. Literalmente. ¿Lo ve? ¿Qué le decía? Hola, me han dicho que estará a la habitación de la fiesta. Doctor. ¿Cómo te encuentras? ¿Que cómo? ¿Has visto alguna vez los dibujos animados? Del correcaminos. Donde hay un coyote al que le atropella un vagón. ¿Que luego le arrastra y le cae un yunque en la cabeza? Me encantan. Pues yo me siento peor que el coyote. ¿Te han dado ya el informe quirúrgico? No, nadie me ha dicho nada. Me he despertado hace un par de minutos. No he hablado con él. Yo acabo de hablar con el doctor Watson. La operación ha ido muy bien. Los ganglios linfáticos están limpios y todo indica que el cáncer afectaba exclusivamente la próstata. Estupendo. Ya somos dos. Cariño, la operación de Dere ha ido bien. Estupendo. Está de suerte, doctor. Ha tenido un buen día. Siento interrumpir esta reunión masculina, pero es la hora de tu paseo. ¿Ya? ¿Cuántos minutos tiene que caminar? No lo sé. La última vez creo que fueron por lo menos 20 minutos. Cuatro. Hoy me siento en plena forma. Que sean cinco. Vamos, campeón. La victoria es suya. Es como todo. Lo importante no es la cantidad, sino la calidad. No le haga caso. Dentro de cinco minutos seguirá usted en esta habitación. No me haga reír. Qué buen aspecto tiene, señor Nathan. Dentro de poco estará fuera del hospital. Esa es la idea. Doctor. Enhorabuena. Creo que ha salido todo bien. Afortunadamente, el doctor Watson no me consideró un riesgo quirúrgico. Watson es un cirujano competente. A mí personalmente me cae fatal el doctor Oliver Craig. Ya lo sé. No nos soporta. ¿Cómo has podido aguantarle tanto tiempo? Tengo la virtud de olvidar. En su nueva clínica tampoco es que estén tirando cohetes. No les ha llevado tantos pacientes como les había prometido. ¿Hacen cola para ver al doctor Cassidy? Su supuesta larga lista de pacientes era la carta de visita que habían utilizado él y la preciosa doctora Samson para conseguirle el puesto. Está dando la atención. Te diré algo. Sí. Cuanto más se complican las cosas, más insoportable se pone. Ah, pues que no lo pague conmigo. Pero conozco confidencias de todas las personas que trabajan en la clínica, verás. Él y la susodicha doctora Susana Samson no son una excepción. Cuéntame más, cuéntame más. ¿Sabe de lo que me he enterado? Enfermera Nickel, no tengo tiempo para hacerle 20 preguntas. ¿De qué se trata? Debería ser más amable conmigo. Tengo la solución a sus problemas. Tengo muchos problemas. Tendrá que ser más concreta. Tengo una idea para que el doctor Cassidy recupere sus privilegios. Este, para su padre. ¿Tiene hermanos? Hola, Junior. Hola, doctor. Dígale que mi negocio es legítimo. Yo que usted le pediría un recibo. Hola, doctor. ¿Qué ocurre? ¿Qué tengo? Tenemos un problema. ¿Cuál es? Que no tiene complicaciones. Ese es el problema. ¿Y eso no es bueno? Es bueno, pero tiene dolores. Y no sé cuál es el motivo. La verdad es que yo me encuentro bien. No tengo dolores desde que llegamos aquí. A lo mejor me he curado por osmosis o algo así. Voy a enviarte a casa. Pero quiero que apuntes todo lo que comas. Todo. Y si sientes dolores, sabremos lo que has comido. A lo mejor así lo descubrimos. Eso me gusta. Suprime todos los productos lácteos y no compres comida a los vendedores ambulantes. Gracias, doctor. Si vuelves a sentir dolores, llámame enseguida. Muy bien. Toma, sujétalo mientras me he visto. Te presento a la doctora Susana Samson y al casado con otra mujer, doctor Crane. Vaya, eres un genio. Un auténtico genio. Oye, si quieres sobrevivir en este mundo, el valor de este tipo de información puede ser inconmensurable. Doctor Cassidy. ¿Te has hecho ya algún piercing? Si estás pescando, no quiero saberlo. Está bien. Pero si cuelgo el teléfono un segundo, no quiere decir que haya cogido una pieza de kilo y medio. Vale. ¿Ocurre algo o has llamado para torturarme? He pensado que a lo mejor te interesaría saber que alguien me ha estado haciendo preguntas sobre la demanda infundada por negligencia profesional de hace unos años. Ya, ya lo sé. Están utilizándola para quitarme mis privilegios en este hospital y les está dando resultado. Bueno, si te crean problemas, siempre puedes volver aquí. Tu nombre está todavía en mi letrero. La verdad es que últimamente estoy pensándomelo. ¿Siempre podrás hacerme compañía para pescar? Lo que no quiere decir que ahora mismo esté pescando. Escuchador, quiero hacerte una pregunta médica. ¿Has tenido alguna vez un paciente con un problema en el estómago cuya causa no hayas descubierto? Hola, chicas. Hola, doctor. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Clin! Hay problemas. ¿Qué ves aquí? No hay nada que hacer. Hora del fallecimiento, las 17.45. ¿Qué ha ocurrido? Este acaba de morir. Es mi paciente. Seguramente haya sufrido una embolia pulmonar. Tuvo una parada respiratoria. Le entubamos y sufrió una arritmia. No hay nada que hacer. ¡ 모양, pero no hay nada que hacer. De nada que hacer. Sufrido una parada Roccatra.